Es el Diego que te dice, pará que te paso con un amigo, te dice, te pasa con Ronaldinho. Buke, venite a jugar al Lobo, tres partidos, Copa Argentina, acá se ve. Y es una decisión complicada, porque me había venido a retirar de acá, pero puedo ir, jugar esos dos, tres partidos y me vuelvo, no hay problema. Bueno, acá estamos con Walter Mortillo, bienvenido a esta charla que se llama Al Hueso, Walter, te comento. Y no te asustes, porque en realidad es el primer nombre que se nos ocurrió, no por nada en especial. Lo que no te pregunta nadie, nosotros te lo vamos a preguntar, Walter. Y si se había llamado así la sección, me traía unas canilleras o algo, porque ya me pegan en la cancha, y justo esta sección se llama Al Hueso, tendría que haber venido preparado, pero vamos, vamos. Veo que muy preparado no estás, porque estás en pijama. No, estás loco, mirá qué lindo que estás de suelter, me cambié especialmente por la ocasión. La parte de abajo sí es el pijama, pero no sé, ojotas y media encima, es impresionante el look que tengo. Vos tenés uno de los mejores apodos, que recuerdo que es la ardilla. Pero por otro lado, y descubrí que tenés otro apodo que es uno de los peores que conozco, el buque insignia. El apodo de la ardilla es como que lo conocen en todos lados, y el del buque insignia es más acá en Chile, digamos. Pero me lo puso Sergio Marcadeano, andás a ver que se le cruzó por la cabeza para ponerme ese apodo. Pero es un quilombo, pero no te pueden hacer un cantito. Pero vos sabés que acá están relatando un partido, y no sé, que yo voy a patear un córner, y si va a patear el córner, el buque insignia, y tampoco la ardilla es un apodo fenomenal. ¿Qué te pasa que estás en el Super y que escuchás de lejos a alguien y te dice, mirá, está el buque insignia, ¿eso te pasó? No, no, es más de los periodistas, viste. ¿Qué hubiese sido de Montillo si no hubiese sido futbolista? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué es lo que haría? Había unos globos inflados ahí atrás, por ahí hubiese sido vendedor de globos en un parque, algo de eso. Mirá que no lo cambié, porque no, cumplió año mi hija el otro día, lo regalaron eso y quedó cambiado a la mesa. Imaginate que yo estéticamente soy un desastre. Yo prendí la cámara y me senté y ni me pongo a mirar a ver que hay, no hay. Es más, me vine en pijama, viste. Estudiar periodismo deportivo, yo quería seguir ligado a lo que eran los deportes, porque me gustaba mucho. Seguir ligado a esto, a lo que es el deporte, que es lo que me gusta. Creo que está mejor porque hubiese sido un desastre como periodista. Haberte ido a jugar en Chile te sirvió para decir, mirá, por lo menos llegué a la universidad, por lo menos tengo un título en mi carrera, fui a la universidad. Dos veces, se ve que la primera no la pude terminar. Jugaste en China y saliste campeón, sacaste campeón a Tigre. Hiciste ganar una Copa Internacional de San Lorenzo. O sea, llegás a arreglar el quilombo de la deuda y ya sos la ardilla de los milagros, básicamente. Tuve la gran suerte o virtud de que en todos los clubes donde estuve hemos salido campeón. En Santos y Morelia fueron los únicos equipos donde no me tocó salir campeón. Pero bueno, creo que lo más épico es lo de Tigre. Creo que lo de Tigre es lo más épico porque nunca había salido campeón en la historia. Y la verdad que lo conseguimos y jugando realmente muy bien a la pelota. Digo, además de buen jugador sos casi como un amuleto, diría yo. ¿Te queda en este último tiempo de carrera algún desafío así interesante? No sé, y salir campeón con el gimnasio de Maradona. No sé, algún desafío que diga, bueno, voy por este. No, mi desafío es salir campeón nuevamente con la U antes de retirarme. Bueno, vos sos un clásico 10. Si en un pan y queso tenés que elegir a alguien para jugar con vos un 10, ¿a quién elegís? ¿A Messi, a Maradona, a Riquelme o a Leche de la Paella? No puedo agregar uno más. ¿A quién querés? A Aymar. Aymar es el único 10 del mundo mundial. No hay otro. Si vos me pones a Aymar, yo elijo a Aymar. Si me pones entre esos cuatro, yo elijo a Messi. Es mi ídolo de siempre y para mí, el mejor en mi posición lejos. Así como dijiste que vos lo pondrías a Aymar, tenés la suerte de que otro referente quizá de tu puesto dijo en un momento, yo lo quiero a Montillo, ¿no? Estamos hablando del mismísimo Neymar. ¿Te ves? No sé, en 2021, ahora estirando un poquito la carrera, ¿te ves en el Barcelona 2021? ¿Messi, Suárez, Montillo o no? ¿Se habrá arrepentido todos estos años lo que dijo? A mí me sorprendió en esa época. En una de esas me dijo, quiero que vengas a jugar conmigo y yo pensé que era un cumplido del partido y bueno. Dijo, bueno, dale, dale, está todo, dale. Y a la semana me llamó, me llamó el loco por teléfono y al otro año estaba jugando en Santos. Es una persona a la que quiero mucho. Seguimos teniendo una relación un poco más lejana. Si te llaman a vos para que vayas, digo, ¿no tenés problema en mandar a Griezmann al banco? Y bueno, que se siente el plan en el banco. Yo lo miro de afuera, yo haría el asado, yo haría el asado. Barcelona aparte juega sin enganche. Eso me mata, eso me mata, porque capaz me tiran para afuera y no es lo mismo. Y vos que lo conocés tanto a Neymar, ¿lo ves más jugador o más actor? ¿Dónde crees que puede explotar mejor? Pero lo vi actuando en la casa de papel y la verdad que lo jito, lo jito el tema ahí en la casa de papel. Lo vi ahí, fueron un par de tomas nada más y yo creo que lo mejor es adentro de la cancha. Aunque a veces viste adentro de la cancha, te actúo un poquito porque le gusta, le gusta el acto un poco ahí. Pero es todo un personaje. Cuando Neymar te llamó para jugar al fútbol, dijiste que bueno, voy a ligar las fiestas de Neymar. Una vez nos invitó, nos invitó a comer un asado con mi señora, mis hijos, después de jugar un asado, me dijo el domingo, no, venite con la familia, y le dice que vamos a hacer un asado. Le iba a mi ejer, vamos, le digo que van un par de chicos del club, le digo vamos, terrible casa. El loco este estaba en Zunga, jugando al fútbol con unos amigos ahí y cuando mirábamos así, Alexander Pire estaba jugando al fútbol con ellos, que para nosotros Alexander Pire, viste, sopra contraria, es un... Le digo, pues vos estás loco, le digo, vos me tenés que avisar cuando invitas gente así tan reconocida, le digo que para nosotros este tipo es un ídolo, le digo, un día vamos a llegar acá, van a estar los Rollystone tirando la pileta. Tiene eso de la locura de un chico que bueno, es soltero y obviamente tiene una edad que lo puede hacer, pero tiene la otra parte familiar que también es muy buena. Bueno, si te llama para alguna otra fiesta y tu germe no puede ir, avísame que te acompañamos, no hay drama, tenemos el pasaporte al día, todo. Está el rumor sobre todo que dice que Neymar en la época de carnaval se lesiona. Carnaval para ellos es carnaval y no se juega y en Brasil no se juega, en el único momento que se para de jugar en Brasil es en el carnaval. Y bueno, están las historias de Romario, que Romario se fue de Barcelona, hizo tres goles en un primer tiempo y se fue, viajó al carnaval. Pero bueno, yo creo que los tendría que poner en el contrato, viste, como diciendo, o capaz ya lo tiene, no lo sé. Igual vamos a creerla, Neymar, vamos a creerle que justo en esa fecha por ahí le pasaba algo. ¿Cuál es el famoso teorema de Gorosito? Digo, ¿qué es? ¿30 minutos de cama solar todos los días? ¿Todo? Porque el presidente vive hablando de la teorema de Gorosito. Contá, no vos que lo conoces. Teorema de Gorosito, yo me lo enteré ahora, que no sabía. Igual digo, la verdad, no sé cómo hace en invierno, 4 grados bajo cero y el tipo está tostado como... Porque en verano, mirá lo que te digo, en verano en entrenamiento no se saca la campera. No sé si toma suelo en la casa, no sé. Yo estaba convencido que en el vestuario tenía una cama solar ahí, y en el entretiempo ustedes se quedaban ahí concentrando y él se metía ahí. Eso no lo sé. Si mete cama solar y esas cosas, no lo sé, nunca se lo pregunté. Pero en el club yo te digo que... Es más, entre los chicos siempre decíamos, ¿cómo puede ser que te está tostado y no se saca la campera? Lo que nunca se sacaba, por lo menos lo que hemos visto últimamente, es el sobre todo marrón, el pañuelo marrón. Como veníamos ganando, ganando, lo empezó a usar, usar, usar y... Sí, una vez cayó con una bufanda, creo, para gastarlo al chacho, creo. Que el chacho decía que, no sé, tenía una bufanda negra, no sé qué, y él le cayó con la bufanda y justo lo dejamos afuera. Y me acuerdo que decía, no, el chacho no tiene nada que ver con esto, mirá lo que sé. Y no sé qué marca era, era una marca bastante importante. Pero entonces veo que Cábala mata Cábala, o sea, pañuelo mata pañuelo, el que tiene la mejor marca... Esto es nivel, le dijo, nada, la que tiene el chacho. Una cosa así, dijo. Jugaste en la selección de Isabela, nada más y nada menos. Quiero que seas humilde en esta respuesta. Digo, ¿podemos decir que fuiste la pieza fundamental para el subcampeonato en Brasil? No, en eso no estuve. Pero estuve en la selección eliminatoria. Capaz fui pieza fundamental para clasificar al Mundial, ¿viste? Porque no es fácil tampoco clasificar al Mundial. La verdad que Alejandro es un fenómeno, un fenómeno, y no porque me haya llevado. Fue un momento hermoso que me ha tocado pasar en la selección, y lo disfruté muchísimo. La verdad que es una lástima con ese gol de Gotze, que hasta hoy, la pucha que la... que podríamos haber ido a penales, ¿no? Que el que se llevó la de Iguain, si no era upside. ¿Estabas viendo el partido allá en Brasil? ¿Dónde estaba? Yo estaba en China. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana para ver el partido. Y lo tenía que ver en chino. No entendía un sorong con lo que decían. Me imaginaba, no sé, a un de Paoli hablando en español. Pero sí, me tenía que levantar porque yo estaba en China, estaba muy pre-temporada, y me ponía la alarma para ver el partido. Imagínate si Isabela te seguía convocando y estabas vos en esa final. ¿Definías por abajo? ¿Qué sé yo? No sé, no sé. Pero qué cosa, ¿sabes? Qué lástima. Si le das 10 pelotas más a Rodrigo, te hace lo 10, lo digo. ¿Con quién compartías vos ahí concentración? ¿Con quién dormía? Yo en la selección dormía con el Cholo, Viñazú. El Cordobés Fernetero ese se enferabamos. Con ese no me imagino durmiendo un minuto. No, no, si no duermes, sí, está nada. Es un tipo eléctrico, un tipo... Por ahí no sé, nosotros lo entrenábamos a la tarde en la selección y por ahí él te decía, che, vamos a la mañana a correr, 15 minutos, ¿viste? Y para sacarnos el viaje encima te decía. Y yo lo acompañaba, ¿viste? Pero la verdad que que muchas ganas de correr al lado. No, no tenía, ¿viste? Pero... Y decía, bueno, vamos, pero un tipo eléctrico, un fenómeno, ¿no? Un tipo paso. Las patadas que te habrá dado, me imagino. Sí, las veces que jugamos con Inter. Una vez le metí un patadón, pero un patadón. Y en la otra me dice, pero vos no podés pegar así, así hablando con la tonada en portugués, pero no podés pegar así. ¿Qué? La próxima que agarré, me levantó, me tiró contra el alambrado. Dicen que Felipe me lo aprendió de él. Imagínate. No, Felipe es un animal. Mejor que no cruzatelo, ¿viste? Porque es un tren, es un tren de frente. Chicos, ahora muchos no, si no se meten en Google, o qué sé yo, muchos no me conocen. Yo cuando llegué a ti, no me conocía a nadie. Y el otro día se ve, viste, que con esto en Instagram van saltando goles, goles. Y me mandó un mensaje, me dice, no me digas qué te sos vos. Viste el gol que le había hecho a Flamengo, viste, que le habían elegido el mejor gol de la Libertadores de 2010. La bomba, la bomba. Digo, ¿qué vos me estás cargando? Le digo, hace tres meses que estamos juntos. Mirá un poco, poné con quién te representan, con quién trabajabas, quién es. Me dice, no, no podés ser vos, me decías. Le digo, vos es un fenómeno. Los chicos ahora, obviamente que a los más grandes, a muchos les pierden el rastro. El otro día también Neymar subió, no sé, subió un video que, y justo puso ahí en la historia de él, gracias, qué sé yo, menos me etiquetó. Y este también. Me dice, no. ¿Qué? ¿Lo conoces a Neymar? Te digo. Vos tenés que decirle, sí, es el que me hacía los asados, viste, como para cantar, para estar más arriba todavía. No. Porque el otro día hablamos con Gigliotti, que también jugó en China, y nos contó que él se arreglaba con una palabra sola, que era el que sabía, que era Tim Putón. No sé si sabés qué quiere decir. Tim Putón. Tim Putón no me gusta, creo. Tan mal aprendió Gigliotti que nos dijo que era, no entiendo. Nosotros estamos sacándole a cada uno una palabrita como para ir aprendiendo. Yo la de adentro de la cancha te puedo tirar varias. Pasá la comilón, ponele, ¿cómo sería? No. Pasá la comilón no lo sé, pero yo te puedo decir, abrite, si estás jugando muy cerrado, yo te digo, abrite. La cae, la cae, la cae. La cae de Comodoro. La cae de Comodoro. Si estás solo, te doy un paso y podés girar, medio, 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 estás solo, medio. Víos, y todas las frases del enganche. Esa que les aprendí, te tiene varias. Viendo supercampeones, la aprendiste esta como, no, eso de la Japón, Encima nosotros manejábamos allá. Si no, allá no te dejan manejar extranjero, no te dejan manejar extranjero, no te dejan manejar, por la señalización, viste, tiene la parte en inglés, pero, pero no, si te para un chino, la mayoría no sabemos hablar en chino. Y le inflamó tanto al presidente que nos llevaron a hacer el registro, a mi señora y a mí, y nos compramos un auto allá. Y mi señor una vez, la tocó un colectivo, la tocó, el que manejaba el colectivo se paró y mi germano no sabía qué decir. Y me empezó a llamar a mí, que yo estaba en el club, me dice, pasale el teléfono a Fernando, Fernando era el traductor. Dice, no sé lo que me están diciendo, dice, me muestra un papel y yo no sé lo que... Entonces, le mostró, y le quería decir como que le pasa el seguro, como que no pasaba nada. Y bueno, no, se pasaron el seguro, así los dos, por teléfono y listo, no pasó nada. De acá cinco años, ¿cómo te ves mejor? Como panelista quilombero en algún programa de Chimento, al lado de Jorjito Rial, ponele, entrenador de San Lorenzo en el Aquadance compitiendo en un programa de Tinelli. No, entresate, me voy a técnico, pero ya empiezo el curso hoy. Me mando un mail a ver si... No, encima tengo una anécdota con esto de Tinelli, esto cuando yo empecé a jugar, me vino todo muy de golpe, ¿viste? Fui al sub-20 y estaba como Montillo, estaba como en la cresta de la ola, digamos, ¿viste? Y me llevó a ser jurado de un 30 segundos de fama, es hasta el día de hoy que me arrepiento con toda mi... de mi vida de haber estado ahí. Decí que mucho no salió, no sé ni de ver, no sé si está en YouTube, pero estaba... en el jurado estaba Alejandra Pradón, había... Claro, salían todos... Y yo fui ahí, no, no se habla gastada, pues que me conviene el entrenamiento con el Beto Acosta, Michelli... ¿Qué fui a hacer ahí? Aparte, ¿viste? Era 30 segundos de fama y tenían que cantar y todos cantaban... No sé, fue uno que cantaba Arjón, al otro cantaba Rock... Había uno que cantaba Walter Olmo, y yo le dije a Walter Olmo, el único voto que había sacado el pobre tío. Pero bueno, son cosas que hacemos cuando somos chicos, ya no lo hago más. Ahí el buque insignia estaba medio a la deriva, ¿no? En un metro adelantado he jugado al fútbol con Héctor Bregamonte, con el Rolfi Montenegro, con Gaby Arias y con Gregor Rosselló. Vos jugaste con muchas estrellas también. ¿Cuál es tu cuenta pendiente? ¿Con quién dijiste me faltó jugar con este? Y con un gusto personal hubiese sido Aymar, pero con otro que me hubiese gustado jugar, que bueno, se lo dije cuando jugamos en contra y se lo dije en serio, es con Ronaldinho, que me hubiese encantado haber compartido un ratito con él. Qué injusta es la vida, ¿no? Porque, digo, vos podrías haber jugado tranquilamente con Ronaldinho y no se te dio y por ahí había un preso en Paraguay y de golpe nunca en su vida pensó que lo iba a conocer y terminó jugando un piquedito con Ronaldinho, ¿no? Qué malo soy. Pero ahora sí va a gimnasia. Ojalá que sea verdad eso que están diciendo. Sería espectacular. ¿Sabes qué? Esa sentó de hincha de gimnasia. ¿El tipo se pone de esa camiseta? Suena el teléfono, número desconocido. Característica de la plata. Atendés. Es el Diego que te dice, ¿verdad que te paso con un amigo? Te dice, te pasa con Ronaldinho. Ronaldinho te dice, che, Buque, venite a jugar al Lobo. Tres partidos, Copa Argentina, casi. Si lo atiendo y es el Diego, primero quiero hablar un poquito con él, obviamente. Y después si me pasa, y es una decisión complicada, porque me había venido a retirar acá, pero puedo ir, jugar esos dos, tres partidos, me vuelvo. ¿No? Por eso hacemos convenio, algo hacemos. Imagínate, no sé, Ronaldinho hace un gol de tiro libre y va y lo abraza al Diego. Nada, es una foto que te queda, pero para toda la vida en la retina, es una cosa impresionante. Bueno, Monti, gracias, gracias Buque por este momento, muy divertido. ¿Te gustó la de Buque? ¿Te gustó? ¿Te gustó la de Buque? Por eso te gustó un poquito más que la ardilla. Y eso que no leíste, la de Brasil, en Brasil tenía el Pirata Azul. Por eso se quería animar en el equipo. Dijo, mandame el Pirata. Habrá dicho, este afuera de la cancha es un monstruo. El Pirata Azul, poné en Google Montillo Pirata Azul y hay una bebida que no sé qué es, que hay un Pirata y abajo le habían puesto Montillo. El Pirata tiene un loro acá y le habían puesto Montillo abajo. Bueno, Eugenio, no te sacamos más tiempo. Gracias por la buena onda y cuando estés por acá haremos alguna otra cosita. Te invitaremos a hacer alguna otra cosita. Gracias.